Les seguimos mostrando amigos del canal HZ, hoy es 3 de septiembre, domingo, son las 9 de la mañana. Acá estamos en una zona linda, digamos, estamos sobre Argentina, acá están las piedras que han puesto los brasileros, que no permiten pasar de un lado al otro, los vehículos obviamente. ¿Por qué han hecho esto? Esto se hizo porque, estamos cruzando la línea de frontera, estamos en Brasil. Esto se hizo porque el contrabando es gigantesco, han generado una situación terrible. Ahora estamos caminando del lado de Brasil. Esto es Brasil, aquel auto que viene por allá, viene por Argentina. Acá es el inicio de la ruta 101 que termina en Andresito, que a 2 kilómetros terminó la ruta 14. Entonces, les muestro para que vean. Estamos caminando por Brasil, y acá volvemos a la Argentina. Obviamente acá no han puesto nada porque hay un cantero que esto es, con un vehículo común no puede pasar. Es obvio. Les quería mostrar esto. Ya están las piedras. Para que vean cómo es el tema fronterizo, en esta parte de frontera seca. No necesitamos ir a Estados Unidos para ver la frontera México-Estados Unidos. Si la tenemos acá, lógicamente, un peso argentino es un centavo de real. Entonces, imagínense, los supermercados argentinos están mejor surtidos, está mejor, esa camioneta está en Brasil. Los supermercados están mejor surtidos que en Buenos Aires. Hay lo que quieras. Yo nunca vi baldes de 20 kilos de... Señor, ¿quieres hacer una entrevista para la televisión de Argentina? No, privado. Bueno, la gente no quiere hablar, evidente. Acá es la frontera.